Me bajó el ritmo que llevaba, pero ya estamos de regreso, gracias a Dios. ¿Dos partidos me parece que tuviste? ¿Cómo te sentiste físicamente? Bien, bien, bien. La verdad que bien. Creo que el cuerpo tínico de allá se preocupó mucho por mantenerme bien, porque no recayera, porque se pusieron muy contentos cuando sufrieron de la convocatoria. Y nada, creo que respetaron tanto la lesión como mi cuerpo y me fueron dando tiempo de a poco. ¿Dos partidos, Colombia y Honduras? ¿Qué harán estos partidos de Colombia, que es un partido no tan común para nosotros? Sí, disfrutarlo primero que todo, disfrutarlo y las formas. Creo que va a ser importantísima la forma de que nos animemos, de que creamos en nosotros mismos y al final del día en el resultado de todo deporte. Hay tres resultados, lo sabemos. Sabemos que queremos ir a ganar, obviamente. Eso nos va a dar un buen sabor de boca, pero terminar bien el año, eso es lo más importante. Terminar bien el año y siempre prepararse para lo que va a ser marzo. Obviamente es una decisión muy potente, pero ¿cómo sacarle provecho a ese tipo de partidos? Creo que orden, ordenados, tácticamente ordenados y aprovechar. Aprovechar las pocas oportunidades que vamos a tener. Obviamente vamos a tener oportunidades y orden, un grupo compacto como lo hemos demostrado y como te digo, las formas y las ideas, respetarlas, es lo que hemos venido trabajando. Seguimos en fotografías con Arquimia Sordoñas, que seguramente es de las novedades. ¿Has podido hablar? ¿Qué le has dicho? Sí, sí, sí. Viste que por ahí Kimi no sabe mucho español, pero se nota que es un excelente tipo, es una excelente persona y que quiere, que quiere estar acá, que está contento de estar acá y pues nada, acoplarlo al grupo. En mi caso, manejo un poco el inglés y por ahí me toca hablarle un poco más de lo normal a él y tratarlo de hacer sentir como en casa. Rodrigo, estos son partidos de preparación, pero como grupo, ¿qué buscan en estos amistosos contra Colombia y Honduras? Ah, como le decía tu compañero, terminar bien el año, que es lo más importante. Sabemos que son rivales complicadísimos, sabemos que son rivales que traen a toda su gente y eso es lo más lindo, ¿no? Al final del día, como le decía tu compañero, terminar bien el año y buscar, buscar lo que hemos venido trabajando, lo que trabajamos durante esta semana. Creo que fue una semana muy buena para nosotros. recordar, ¿no? Porque quiera que no, llevamos un par de meses de no venir a selección y disfrutar, eso es lo más importante. ¿Qué importancia tiene para ustedes como jugadores tener este tipo de vitrinas contra selecciones como Colombia? No, importantísimo, importantísimo. Sabemos que el partido de Colombia lo van a ver muchísima gente, lo va a ver muchísima gente, va a ver muchísima gente pendiente del partido y es ahí donde la gente que, bueno, los jugadores que tienen, que anhelan salir al extranjero, que anhelan salir al fútbol a probarse, a tener otra experiencia y en mi caso, probarme, ¿no? Probarme con, si me toca participar, probarme con jugadores de otro calibre porque eso es la verdad, jugadores que están en la élite del fútbol y como te decía, creer en nosotros y confiar que sabemos que podemos sacar un buen resultado. ¿Cómo plantear este tipo de partidos? Es juego de preparación, pero hay que intentarlo, ¿no? ¿Cómo plantear este partido? Sí, hay que intentarlo, obvio, hay que intentarlo, para eso estamos acá, para intentarlo sin miedo, ¿no? O sea, final del día, como le decía a tu compañero, es un deporte, es un deporte lindísimo, de esto vivimos, de esto nos dedicamos y en el deporte hay tres resultados, ¿no? Bueno, sabemos que, como decía, sabemos que en este caso Colombia viene con toda la artillería, como se suele decir, y lo vuelvo a repetir, sé que está muy repetitiva la entrevista, pero es la forma, ¿no? La forma de no engañarnos a nosotros mismos y no mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Intentarlo, creer en nosotros, como te decía, creo que estoy repitiendo mucho la pregunta, pero de eso se trata, ¿no? De atreverse, de animarse, y al final del día son 90 minutos, o sea, son lo mismo que nosotros, personas con dos piernas y esperamos que nos salgan bien las cosas, ¿no? Mucho guatemalteco, mucho colombiano, pero creo que Guatemala va a jugar de local. Sí, eso, lindísimo, ¿no? Siempre hemos tenido experiencias lindas en Estados Unidos, más que todo este año, y el apoyo nunca ha faltado, así que disfrutarlo.